Pero no te ha invitado a nadie, señor Presidente Reyesa. Por eso tiene un dinero. Pero, el Cerecero, yo siempre le digo, ¿qué le cuesta a usted hacer un plan de decir a los agricultores de los Andes, que es donde se da la CERA, le voy a contar este año tanto y al próximo año un poco más y sucesivamente, para no organizar la cebada dentro de nuestro país y darle más trabajo a nuestra gente. Así como usted cuando compra pan, usted puede ir, no espere, sea proactivo. Vaya a su canadería si quiere ayudar al Perú y dígale, ¿por qué no haces papa pan? ¿Por qué no? Díganle ustedes. Y el canadero pensará, y si varios le reclamamos, se animará a hacer. Y de esa manera le está dando un poco más de trabajo a los campesinos de los Andes y nos ayuda a pasar la crisis. La crisis no es sólo el problema del Estado. La crisis no es sólo el problema de los grandes inversionistas. La crisis es el problema de todos. ¿A usted le gusta comprarse su zapatilla china? Pero si usted escoge una marca peruana, de pronto no es tan bonita, ese sí es peruano, se le den un premio a la señora. Pero el chile es chino. Si usted escoge un producto que le dé trabajo a otros peruanos, esos peruanos reciben un sueldito y compran otras cosas y le dan trabajo a otros y así se hace el círculo virtuoso de una economía nacional. En eso se debe colaborar el pueblo conmigo en este tiempo. Si quieres apoyar a la patria, cómpale al Perú y convence a otros de lo que están diciendo ahorita. No te lo quedes callado. Llega la voz. Conviértete en dirigente. Cada uno de nosotros puede ser un conductor de otras personas si es que me lleva las ideas, las convence. Y tiene convicción. Y tiene fe. No se olvide que sólo convence el que está convencido. No se olvide que sólo puede convencer el que tiene fe en lo que dice. Yo la tengo, por eso convenzo. Y por eso estoy convencido de que la voy a convencer a todos ustedes para perder sabor a la dificilidad de la peruana. Vamos a trabajar el agua potable de Tepepampa y vamos a esperar los 3 millones de soles del programa Mejorando el Ejero Militario para Chancay, para que mejore Chancay y fuera una marcha. ¡Viva Chancay! ¡Viva Cruz! ¡Viva! Invitamos a continuación y a estoy de acuerdo que le mencionó el Ministro de Andaluz que le mencionó a la mano de Aguac Chancay para que se батalequen y se lo hagan. ¡Viva Cruz! ¡Viva Cruz! ¡Viva Cruz! ¡Viva Cruz! ¡Viva Cruz! ¡Viva Cruz!